Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos El día de hoy estaremos los desafíos de esta primera semana o primera parte Vamos a hacer una pequeña mezcla de los desafíos que acaban de salir justamente aquí en Fortnite Y les voy a ir explicando más o menos como funciona, así que recuerda antes de continuar Suscribirte al canal, activar tu campanita y recordar como siempre utilizar el código WhatsApp En su tienda de Fortnite si te quieres comprar el nuevo pase que está bastante bueno Este nuevo personaje Optimus Primal de la nueva película de Transformers Y demás cositas que te quieres comprar, pero principalmente solamente el pase de batalla Con este bonito código WhatsApp, así que vamos a enseñarles como está el tema de las misiones Ya que tenemos dos misiones, tenemos una misión o la parte de misiones semanales Lo cual ahora lo hicieron mucho más simple, solo tenemos tres misiones Lo cual uno de ellos es recorre cierta, bueno más bien recorre cierta distancia Sobre las barras de deslizamiento, esto se encuentra justamente en la selva Como lianas te subes y pues vas viajando literalmente ahí, vale Y son dos fases, la siguiente es infringe daño a oponentes con un fusil de cargador circular O con subfusiles y hay que hacer 2000 de daño, también es por fases Vale, las dos, bueno las tres misiones tienen dos fases Y lo último dice completa una tarea de un tablón de tareas en partidas distintas Esto literalmente vean cuantos tablones hay en todo el mapa cuando te acercas Ahora hay tablones y en lugar de marcar forzosamente a un jugador para ir a eliminarlo También te marca un desafío de abrir cofres Entonces ese creo que es el más sencillo que pueden utilizar Y bueno, realmente creo que no ocupan tanta explicación para estos desafíos Como les digo, ahora los simplificaron, se me hizo que está mucho más sencillo Pero ahora esta guía va a tratar principalmente de los desafíos de Transformers Más de lo que ven tus ojos, vale Y bueno, los otros desafíos que tenemos aquí Justamente uno de los más sencillísimos Era simplemente viajar en coche, cierta distancia Vale, de ahí creo que no hay ningún problema Y los demás desafíos los tenemos a continuación en formato de video Para que los puedan ver tranquilamente Ahora sí, cualquier duda o pregunta lo dejen en los comentarios Para que yo les pueda ayudar en lo que necesiten Y recuerda que todo lo demás de esta temporada Estará subida a este bonito canal Para que tengas la guía completa de toda esta temporada Y estemos semana a semana haciendo sus desafíos Así que sin antes, pues cualquier otra cosa Comencemos con esta bonita guía Let's go muchachos Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos Estamos aquí haciendo los desafíos de Transformers De esta nueva temporada Donde literalmente vamos a hacer Como una unión de los desafíos Que acaban de salir tal cual muchachos Porque Pues salieron estos desafíos Que de hecho no estaban desbloqueados totalmente Pero vamos a hacer esto que nos dice Etapa 1 de 13 Les explico como lo van a hacer, vale Tranquilamente Y se recoge la primera ficha de Transformers 0 de 13 Como los vamos a checar Simple y sencillamente muchachos Aquí en el mapa Justamente se nos va a ir marcando Todas las zonas con este simbolito Así que conforme vayan agarrando La 1, 2, 3, 4 Las siguientes se las van a ir marcando Aquí en todo el mapa Para que les pueden ir agarrando Por ejemplo aquí tenemos la primera Que está justamente en esta parte del hielo Y ya que nos acercamos Como se dieron cuenta Tenemos esta marca de los Transformers La cual se ve bastante genial Y así podremos ir juntando estas fichas Pues la verdad que poquito a poquito Vamos a sacarle ahí un bonito screenshot De Tranky Y así lo podemos ir sacando Muchachos, vale Para que lo tengan en cuenta Cuando agarren la primera Les va a marcar la siguiente Y así sucesivamente Así que recuerda Darte una vuelta por el canal Que vamos a tenerles para ustedes Pues prácticamente Los desafíos completos De esta bonita Pues temporada, vale De hecho ahí como se dan cuenta Pues les siguen apareciendo Y si nos vamos a esta zona Les vuelven a salir Las siguientes fichas, no Que literalmente es Pues Seguir un caminillo Si se dan cuenta Pueden ir si quieren En algún coche Y si se quieren guiar Justamente arribita En el mapa Les aparecen más fácil Lo que son Las fichas completas Vale Para que las puedan ir siguiendo Y así sucesivamente Van agarrando el caminito Mira justamente Aquí tenemos una caoneta Así que las agarramos rápido Con la caoneta Me subo rápido Y aquí hay que seguir el caminito Mira ya vamos 5 de 13 Vamos a ver hasta donde nos lleva La siguiente creo que está Acá abajo Si Mira Que bueno que agarramos Aunque sea un carrito Bro Para llegar un poco más rápido Mira aquí tenemos La siguiente de este lado La siguiente está por acá Está agarrada La siguiente está de este otro lado Agarramos por aquí La siguiente por acá Y ya nos quedan poquitas A ver Nos lleva el camino este El camino de terracería Acá tenemos la siguiente Y Ala ¿Por dónde está la siguiente? Bro Hasta encontramos una llama Acá enfrente Típico De aquí rápido Nice Y Ahí tenemos Mira Completas 5 misiones Ahí está GG's Acabado este bonito desafío Y pues no tienen Dejen su like Suscríbanse Nos vemos En la siguiente muchachos Bye Hola que tal Bienvenidos aquí a su canal De videojuegos El día de hoy Estamos aquí Justamente para hacer Este bonito desafío De la semana 1 Etapa 1 De transformers Donde nos dice Inflige daño a ponentes Con el boomerang Cinético Vale Que literalmente es En un total De 500 de daño Y les voy a mostrar Una ubicación Para que lo puedan encontrar 100% garantizado Vamos a ir justamente aquí A esta ubicación Nueva Asentamiento Arbolado Vamos a ir justamente En esta zona Donde está aquí marcado Y van a encontrar Este tipo de bases Donde digo Pueden encontrarlo En diferentes lugares Del mapa Pero aquí pues es una ubicación 100% segura Le damos en buscar Ya que lo tengamos Simplemente lo podemos Poder utilizar Que la verdad Es una chulada La animación Y La fluidez A la que va Literalmente Este nuevo objeto De Fortnite Y simplemente Pues pueden Eliminar algún enemigo Ya que esté Tumbado Le pueden hacer O rematar Pues con este bonito Boomer Vale Para que puedan ir Hacer ahí el daño Tranquilamente Así que pues Así lo pueden hacer Así que espero que les guste Dejen su bonito like Suscríbanse Y ya saben Código Vosan Sotina de Fortnite Y también recuerden Si les falta alguna otra misión Lo pueden revisar aquí en el canal Que tenemos literalmente Todo lo nuevo De esta bonita temporada Así que nos vemos Cuídense Y hasta la próxima Adiós Hola que tal Bienvenidos aquí a su canal De viejos Están siendo los desafíos Aquí de Transformers Donde en esta ocasión Nos dice Usa un gesto Después de destruir Un contenedor O una bomba De gasolina Vale Así que aquí están Los diferentes puntos En el mapa Aquí estamos Justamente aquí El que está cerquita De asentamiento Y justamente Aquí tenemos La parte de una gasolinera Y lo que hay que destruir Son estas Justamente Vale Así que una Vez Que literalmente Lo hayamos destruido Ahí se va Hay que hacer Justamente Espérenme Porque tengo Ah bro Tengo Que agarré Estas cochinadas Bro Espérenme Déjenlas Agarro rápido Bueno Y una vez que lo hayan destruido Simplemente Hacemos un balicito Y ahí tenemos La misión El desafío En la parte de arribita Así que recuerden Como siempre Dejar su like Suscribirse al canal Y estar aquí Al tanto de todo Lo que estamos Haciendo para todos ustedes Y recuerden que los demás desafíos Están subidos aquí al canal Para que se den una vueltecita Así que espero que les guste Nos vemos Cuídense Y hasta la próxima Adiós Hola que tal Bienvenidos aquí a su canal De videojuego Estamos aquí Justamente en la nueva temporada De Fortnite Donde Les voy a enseñar Donde podemos Encontrar Justamente Este nuevo Objeto Este cañoncito De los Transformers En esta nueva temporada Vale Realmente es Más fácil De lo que ustedes creen Justamente cuando van entrando A la parte del mapa Vale Recordemos que toda la parte De en medio Ahora es como una zona Boscosa Como zona de selva Vale Lo que sería Asentamiento Lo que sería Arroyo Toda esa zona Que vemos ahí en medio Literalmente Cuando tú caigas Va a haber como ruinas Va a haber De todo tipo Y literalmente Vas a poder encontrar Este objeto Tanto en loot De suelo O sea Tirado totalmente Es algo mítico O en algunos cofres Pero la verdad Es muy fácil De encontrarlo En varias partidas Que jugamos Literalmente Caíamos Y ya teníamos Dos personas Del equipo Ya teníamos El cañón Vale Entonces la verdad Que La verdad Que bastante Fácil De poder encontrarlo Bastante divertido De utilizarlo También Contra algunos Enemigos Pues en la partidita La verdad Es recargable Y cuando lo vas teniendo Se te pone Como una mochilita Vale Si tienes una mochila Se te va a reemplazar Para tenerlo ahí Justamente en la parte Trasera de la espalda Del personaje Vale Así que Pues recuerda Tenerlo ahí Estar ahí Bastante atento A todas las cositas Y recuerda Que estamos subiendo Pues bastante continuidad De esta nueva temporada Aquí justamente Al buen jueguito Del Fortnite Vale Para que lo tengas ahí en cuenta Y la verdad Es que está Bastante divertido De utilizar Y pues El ataque que usa La verdad Es que está Bastante bueno Veando como va ahí El ataque a tope Contra la montaña Así que bueno Dejen su bonito Like Suscribanse al canal Y nos estaremos viendo En la siguiente Hasta la próxima Adiós